¡Hola chicos! Esta es nuestra más reciente selección de gadgets para tu PC. ¡Sí! Entonces, ¿qué tenemos en nuestra lista el día de hoy? Hemos encontrado un genial escritorio para gamers y también nos encargaremos de tus manos frías. ¡Ah! Y también tenemos una increíble selección de mouse para tu computador. No pases por alto estos dispositivos. Tal como es usual, todos los enlaces a los productos se encuentran en la descripción. ¡Aquí vamos! Bien, entonces empecemos con el espectacular teclado para gamers Motospeed GK81 traído a ustedes por VCFuture. El eslogan del fabricante es Nacer para jugar. Deja claro que el producto está enfocado en las necesidades de los gamers. Lo primero que vemos es un teclado ultra delgado e inalámbrico. Bueno, el conector tipo C en la parte posterior te permite el uso de un cable si la batería se encuentra en un nivel bajo. Con respecto a la estructura, la cubierta superior se encuentra hecha de una aleación de aluminio mientras que la base está hecha de plástico. ¡Hay más! El teclado detecta todas las teclas de manera simultánea en modo de conexión mediante cables y detecta 19 de manera simultánea en modo inalámbrico. Esto ayuda a evitar problemas con las teclas durante el juego. Además, el teclado puede con precisión grabar y proporcionar respuestas a los comandos de clic. ¡Y es a prueba de polvo! ¡Y lo cual es genial! El teclado adopta un diseño de 104 teclas. La distancia entre los botones se reduce al mínimo, lo que hace que la estructura sea más compacta. El único marco ancho está en la parte superior del gadget, donde se ha añadido una perilla metálica. De ahora en adelante puedes ajustar con facilidad tanto la iluminación como el volumen sin dejar a un lado el mouse. Y aquí viene la parte interesante, la retroiluminación RGB. Siéntete libre de escoger uno de los 18 efectos de iluminación. Si aún no estás satisfecho con el resultado, una cierta combinación de teclas ayudará a entrar en las opciones de personalización. Aquí puedes escoger uno de los 8 colores para cada botón y hacer que parpadeen o brillen constantemente. Ya que eres uno de los suscriptores, tenemos una oferta especial para ti. Echa un vistazo a la descripción y toma un código que te dará un descuento para comprar el teclado. ¡Apresúrate! Así es como los mouse de tu computadora pudiesen lucir en un universo alternativo. Así que en lugar de un gadget de tamaño de la palma de tu mano, tú recibes esta clase de panel que se une al teclado. El cursor está controlado por un rodillo que puedes usar con ambas manos. Este artículo también incluye varios botones físicos junto con un descanso para la muñeca removible. Este mouse se encuentra hecho de aluminio, pero también hay una versión plástica ligeramente diferente de color negro. Todos los 5 botones son programables, por lo que puedes ajustarlos a tu flujo de trabajo. Y hay 10 configuraciones de velocidad de cursor entre los cuales escoger. Pero si piensas que son demasiado grandes, echa un vistazo a la versión móvil. Este mantiene las mismas funciones con un tamaño mucho más pequeño. Además, tú obtienes una cubierta magnética especial. Este protege el mouse durante los viajes y también sirve como plataforma para el teclado. Esta es una nueva herramienta genial para aquellos que trabajan con contenido de video, foto y sonido. Sí, es así de versátil. Este artículo luce casi como un mouse ordinario, excepto que este en particular usa un conjunto de 15 botones. Y ya que está diseñado para criadores, todos ellos son completamente programables. Además, algunos tienen tapas removibles. La herramienta también viene equipada con dos ruedas. El dial de desplazamiento lento está pensado para un movimiento suave cuadro a cuadro. Lo que lo hace absolutamente indispensable para la edición de video. Para el desplazamiento rápido, tienes la rueda más grande. Este soporta 7 modos de velocidad diferentes. Este gadget es compatible tanto con Windows como con Mac y es compatible con todos tus programas favoritos. No hemos terminado aún con los mouse inusuales. Este es otro que merece tu atención. Tiene una apariencia extraña de todas formas, pero todo es por tu comodidad. Este diseño elevado de hecho pone menos presión en los músculos de tu mano. Por supuesto, eres libre de escoger el ángulo que más te convenga. Otro componente ajustable es el soporte para el dedo pulgar, el cual se mueve en varias direcciones con respecto a la velocidad del cursor. Hay 10 configuraciones entre las cuales escoger. Son muy fáciles de cambiar directamente en el ratón. Además, tienes un conjunto de 6 botones personalizables. Hay una versión inalámbrica de este mouse y otro con cable. Cuenta también con una opción dedicada especialmente para zurdos. Una refrigeración líquida sofisticada se encuentra ahora al alcance de casi cualquier ordenador. Si el tuyo carece de una, es tiempo entonces de ponerte al día con este gran sistema de refrigeración líquido. Este cuenta con un set de poderosos y altamente eficientes ventiladores con entrada biselada. Gracias al rodamiento dinámico fluido, estos permanecen silenciosos incluso bajo una fuerte carga. Pero lo más importante es que ambos cuentan con tecnología RGB, lo que permite obtener impresionantes efectos de iluminación. Otro elemento retroiluminado es un anillo de espejo completamente personalizable. Este puede mostrar el logotipo de la marca, la temperatura actual del procesador e incluso tus propias imágenes y animaciones. A pesar de todas estas características geniales, el dispositivo es realmente sencillo de instalar sin importar el tamaño de torre que tengas. Todos los accesorios para su instalación se encuentran en el empaque. De todos modos, vale la pena el esfuerzo. Además de un hermoso sistema de refrigeración, podrías también necesitar otra RAM. Bueno, tenemos dos opciones geniales con especificaciones bastante similares. En ambos casos se trata de una memoria DDR4 que funciona a unos impresionantes 3200 MHz. Viene en dos piezas con una capacidad total de 16 GB. Esta opción destaca por su gran rendimiento a baja tensión, lo cual ahorra mucha energía. Este dispositivo también usa un disipador de calor de aluminio que evita que la RAM se recaliente. El otro dispositivo es específicamente bueno en el apartado del overlocking, lo que hace que ambos sean brillantes y resplandecientes es su gran área de iluminación RGB. Naturalmente, puedes personalizarlo al cambiar colores y efectos usando un software especial. No importa cuál de los dos dispositivos elijas, tu ordenador tendrá una apariencia impresionante. Tú sabes, cuando las personas se ponen nerviosas, sus manos tienden a enfriarse. Todo gamer se enfrenta constantemente a este problema. Este calentador innovador está diseñado para mantener cálidas tus manos mientras juegas, lo cual mejora tu comodidad y los resultados también. Este dispositivo usa unos focos infrarrojos especiales que pueden ser apuntados directamente a ambas manos. Al mismo tiempo, el calentador no afecta tu teclado y otros dispositivos periféricos, así que todo es completamente seguro. Comparado con calentadores ordinarios, este en particular es mucho más eficiente con el uso de la energía, usando solo 80 vatios en lugar de 2000 vatios en algunos casos. También este artículo no te distraerá de ninguna manera ya que no emite ningún ruido. De hecho, la calidez reconfortante no te hará daño incluso si no eres un gran jugador. Ya que estamos hablando sobre computadoras de escritorio, el escritorio en sí definitivamente tiene gran importancia. Este escritorio de vidrio templado resalta con una apariencia impactante y una gran funcionalidad. No te preocupes por la durabilidad. El cristal es suficientemente grueso y resistente a rayones. El escritorio tiene 1.1 metros de largo y soporta hasta 90 kilogramos. Naturalmente, la altura es ajustable. Por cierto, no hay necesidad de iluminación adicional. Las luces RGB cuentan con más de 200 patrones de iluminación y efectos musicales, pero lo más importante es que todos tus dispositivos periféricos estarán cuidadosamente organizados. Este escritorio incluye un par de ganchos para colocar los auriculares y un soporte para colocar los mandos de tu consola con 4 puertos USB integrados. También tendrás un posabasos y un mousepad a la medida. Eso es lo que llamamos un set completo. ¡Hola streamers! Este gadget es para todos ustedes. Es un micrófono interactivo de la marca Razer que llamará la atención de todos. Este usa una pantalla estilo retro de 8 bits para poder mostrar toda clase de emoticones y animaciones divertidas. Por cierto, ellos pueden reaccionar a la conversación que tengas con tu audiencia en tiempo real. ¡Hay más! Siéntete libre de crear tus propias imágenes divertidas usando la aplicación especial. El micrófono también cuenta con una excelente calidad de sonido con un soporte amortiguador que reduce las vibraciones. Un sistema de reducción de ruido de fondo elimina ruidos molestos para lograr una transmisión de sonido de nivel profesional. Y el cuello de cisne flexible facilita poner el micrófono en la posición más cómoda posible. Tus seguidores amarán este dispositivo. Este pequeño gadget podría ser realmente útil para todos los que tengan un Nintendo Switch o un Nintendo Lite. Es un transmisor Bluetooth que te permite usar dos auriculares de manera simultánea. El dispositivo es muy compacto y funciona mediante baterías. Tú solo debes conectarlo a un puerto USB tipo C. El adaptador incluido te permite usarlo ya sea con una PlayStation 4 o una PC también. También, enlazar los auriculares y los altavoces con este artículo no te tomará más de unos pocos segundos, no importa la versión de Bluetooth que se esté usando. El estado de la conexión se indica con claridad mediante unos LEDs especiales, usando la tecnología Quadcom más reciente. Este transmisor asegura la latencia más baja posible. Y hay varios colores entre los cuales escoger. Ahora bien, es bastante difícil considerar a este dispositivo como un artículo para gamers, pero los gamers probablemente sean quienes más lo necesitan. Porque un calentador de manos poderoso e inteligente se asegura de que tus manos se puedan mover tan rápido como sea posible. Está hecho por Zippo, una compañía que conoce todo sobre el calor. Este gadget alcanza una temperatura de hasta 50 grados centígrados en un lado o en ambos al mismo tiempo. Puedes también mantener el calor por alrededor de 9 horas con 3 niveles de calentamiento entre los cuales escoger. La forma curvada hace que sea cómodo de sostener en tus manos y además de su función como calentador, el dispositivo también sirve como un excelente power bank. La batería de 5200 mAh debería ser más que suficiente para mantener tus manos calientes y tu teléfono cargado. Esto es un mouse para gamers que cumple con todas tus necesidades mediante una increíble funcionalidad y un diseño personalizable. Hay tres maneras de conectar el mouse. Mediante un adaptador USB de 2.4 GHz, mediante Bluetooth y mediante un cable USB ordinario, por supuesto. El mouse admite tanto tecnología inalámbrica chi como de carga rápida por cable. Te da 12 horas de juego solo en 15 minutos de carga. La velocidad y la precisión no podrían ser mejores, ya que el mouse alcanza hasta 16.000 dpi. Puedes ajustar fácilmente la velocidad directamente en el mouse usando una rueda especial. Además de cuatro botones programables, también tendrás una palanca integrada, la cual es genial para juegos de carrera y de disparos. Hay dos palancas de diferentes tamaños en el paquete, por lo que puedes intercambiarlos cuando así lo quieras. Como cualquier otro botón o componente, no necesitan ser desatornillados, ya que se encuentran unidos mediante imanes. Ve, incluso este logo retroiluminado puede ser reemplazado con uno de tu escogencia. Para aquellos que aman la tecnología personalizable, aquí tenemos una moderna y genial laptop de Asus. La parte más emocionante se encuentra enfrente de ti. Además de la pantalla principal de 14 pulgadas, este dispositivo cuenta con otras en la tapa. Este incluye alrededor de 1000 mini LEDs y puede ser personalizada para mostrar diferentes patrones estupendos. No hace falta que cambies la carcasa, solo cambia la imagen. Pero por encima de todo, esta es una laptop para gamers con las especificaciones más actualizadas del mercado. La versión más potente cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 junto con una tarjeta de video GeForce RTX 2060. Además, tú recibes 32 GB de memoria RAM DDR4 y un disco duro SSD con un almacenamiento de 1 TB. Con respecto a la pantalla, esta recibe una resolución WQHD y una tasa de refrescamiento de 120 Hz. Un sonido claro y nítido es entregado por cuatro altavoces Dove y Atmos. Entonces, ¿todavía sigues con la idea de armar tu propia PC?